No puedo empezar mi día sin información, me ayuda a tomar decisiones, donde invertir, el resultado del partido, el tema, aprovechar mi tiempo, esa es mi mejor decisión. Fivertel, el poder de internet. Buscas seguridad y tranquilidad para tu vida, elegí los planes de salud, 2,20, 3,30 y 4,40, con más y mejores beneficios, con excelentes reintegros, una amplia, y lo más importante, libre elección. de médicos y sanatorios. Descubrí los planes, 2,20, 3,30 y 4,40, y sentí la diferencia de contar con Galeno. Comunicate al 0800-777-4257, o bien egresa en www.e-mediogaleno.com.ar Tocar ante 50.000 millones, no es imposible. Y Coca-Cola 0 tenga el sabor de Coca-Cola, y no tenga azúcar, tampoco. Coca-Cola 0, probá que es posible. En las chapitas de Schneider, podés encontrar 3.000 Santida, y un montón de premios más, porque tomar una Schneider, te da ganas de tomar otra Schneider. Seguí compartiendo lo que importa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las chapitas de Schneider podés encontrar 3.000 Santida y un montón de premios más Porque tomar una Schneider te da ganas de tomar otra Schneider ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, sonrisa cámara Estoy para ser una mamá de una propaganda de sopas, ¿no? ¿Qué me puede faltar? Una nariz y quizás un brushing, no sé ¡Listo! ¿Rotará la bombonera o reinará el silencio? Copa Nissan Sudamericana Boca Internacional Hoy, en vivo, Fox Sports Fox Sports Noticias El fútbol es una pasión El fútbol es una pasión Más bien, un vicio Fivertel, el fútbol es una pasión Fivertel, el poder de Internet Fivertel, el poder de Internet ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!